Una morena gordita, una morena más bajita, creo que son de rama, está la otra chica que es de la 8 de septiembre de ayer. Pasan las motos acá, y se vieron los comerciantes. A ver, vamos a dejarlo. Los comerciantes que fueron ubicados al boliseo, salen el día martes, que fue ayer, salieron, el 60 de ayer, salieron, y toditos en carretía. Los municipales han estado parados y no los comentaron. Entonces, eso generaliza un caos. ¿Y a quién son los perforcados los que sí vendemos del día? Acá están los policías municipales. ¿Trabajo de la municipalidad? No, eso sí, a ver, nosotros no podemos como funcionarios sacar la cara por nuestro personal. ¿Tú tienes ese video? ¿Por qué no me lo muestras? Sí, porque tenemos una reunión. Esos trabajos de vida usted tiene que dar vuelta. ¿Hubieron trabajadores, que escucha ya, hubieron trabajadores anteriores de la municipalidad? Yo te lo dije a ti, yo te lo dije a ti, flaco. De la municipalidad, el 5 de la mañana trabajaban ahí en pie. Y no se iban a cada rato dar vueltas y vueltas. A ver, a ver, déjame ver, se desaparece. Un poquito el orden de los policías de tránsito. Ah, tránsito. Sí, policía de tránsito. Entonces, en fin, de razón, se van a pasar el video para enseñar a sugerencias. A ver, yo les quiero decir que nosotros los funcionarios, lamentablemente, a nosotros lo pone el personal y detrás de ellos no podemos estar. Pero sí nos ayudaría mucho esas temas que ustedes tienen. Por eso le voy a pedir acá a la filita que me pase al WhatsApp para que yo le pueda enseñar a la sugerencia y de esa manera poder cumplir el trabajo que realmente ellos deben desempeñar. Que a la vecindad, pero que los señores puedan trabajar, aunque sea en un parante más chico, pero que trabajen. ¿Por qué ellos tienen que llevar todos los días su pan? No, son poquitos. Son poquísimos. Después de usted cuadrar un pedacito más. Eso es de esa área, como les digo, que puede ordenar, bonito. Pero es de esa área como ustedes. Y es que daría más espacio para que puedan pasar las motos, pero días particulares, días que no labora toda la parada, sobra pasar la moto. El tránsito es día sábado, domingo y martes. Sábado. Por eso, doctora, yo le doy una solución. Nos podemos ordenar nosotros, en esta cuchilla, vender. No nos perjudicamos nuestro centro de trabajo, sí. También vender en el calzón. Por eso es que salí representante yo, ahí en la junta directiva. Porque ese es el problema, nunca de nosotros, 21 más agrandinos que trabajamos ahí. Y que se vende todos los días. Todos los días. Y eso llevamos un pan a casa. A ver, déjenos a nosotros hacer el reordenamiento que esté totalmente como debe ser. Por eso, este padrón que la señorita ha trabajado, que es de la directiva y que en conjunto nosotros hemos tomado un acuerdo mutuo, nos va a ayudar a poder determinar qué tipo de comercio realiza cada ambulante. Como les vuelvo a repetir, ustedes estuvieron allí, valga la redundancia, ¿no? Reordenar toda una fila de paperos, toda una fila de fronteros, toda una fila de... Y después no, ropa. Y así sucesivamente. Entonces, de esa manera se va a ver mejor. O sea, el comercio que ustedes van a tener va a ser más... Sí. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? La gente de Naceros y Policías de Tránsito, ¿verdad? Ya, ellos son un grupo de vendedores apostados. Venden ambulatoriamente todos los días. Gracias a la buena voluntad también que perdió el señor alcalde por un tiempo. Porque ya nosotros tenemos que reordenar. Pero hay una que manifieste de repente para que... Que nosotros nos han sido ordenados, o sea, ingresados más adentro a la parada. Pero los carros se ponen a espaldar del colegio, capan la vía transitoria. Los que se ponen los días. Mototaxis que se paran también. Y acá el trabajo es municipalidad y el de transporte y el jefe de municipal. Que tienen que tener más vista, tienen que dar sus vueltas, tienen que supervisar a sus trabajadores. Que trabajen, que no se los lleven el pago sin hacer nada. Porque todo eso, martes, sábado y domingo al menos, y en las tardes lleno de autos. Me iban a chancar al señor Cojito. Yo lo agarré y lo metí a la moto, corría, agarrarlo al carro que no lo chancé. Eso ha sido, debe ser dos meses que el Cojito está trabajando con amuleto. ¿Está blando o no verlo así? No, ha sido un carro que pasaba y el señor estaba de guardián ahí. El señor se olvida a sus picos para que no boten sus carros. Lo iba a chancar y lo metimos, corrimos y lo agarramos al carro. En realidad, para mí no crean que es fácil. Es difícil realizar un reordenamiento. Y por eso yo les digo cómo está el asunto. Ahora, no es tan fácil, no solo depende de mi persona. Acá, todos los funcionarios trabajamos en equipo y vemos cuál es la problemática. Y una de las problemáticas es precisamente porque puede ocurrir un desastre y allí está todo amontonado. Una, el tema de la salud, que nos está interesando. Hemos tenido una exposición hace poco con una plataforma de salud por defensa civil. Entonces, yo quiero que ustedes entiendan que ahí donde están apostados, si nosotros no hacemos un proceso de limpieza y reordenamiento, eso va a quedar ahí como un punto de contaminación. Va a quedar como un punto prácticamente de que puede originar un desastre. Por eso les vuelvo a repetir. Yo fui y quería entrar en la noche y no podía. Porque no había camino para transitar. Una emergencia de un paciente, ¿cómo fue va a salir? Yo quiero que me entiendan. Yo por eso le vuelvo a repetir. Miren, los comerciantes del diario somos 21. Y en esa cuchilla se harían dos filas. Día particular solamente. Para vender nosotros. Pero ustedes estaban apostados ahí. Y yo pasé con el carro y no podíamos pasar. Llevamos una emergencia. Es verdad, yo lo entiendo porque yo también me pongo en ese lugar. Llevamos una meramota, el carro no puede pasar una emergencia. Es verdad, tiene que dar vueltas. Pero yo le pido por ellos también, por mi persona, que considere eso del diario. Porque nosotros somos pocos, no somos altos. Y en cuanto a la ordenanza del pasadizo, me hago responsable en ver eso de ahí. En ver los armazones que cada uno mate a hacer. En la limpieza. Eso no se encargaría. Es mi persona mía, que yo me hago responsable de ello. Es el grupito de 21. El tema de los armazones aún no lo podemos ver.